Mantener limpios los patios y no permitir que se estanque el agua, además de abrir las puertas a los brigadistas del MINSA para que realicen la aplicación de BTI o la fumigación interdomiciliar, es compartir responsabilidad para garantizar la salud de todos, como lo hicieron este viernes familias del barrio Francisco Salazar en el Distrito 5 de Managua. Antes de la fumigación es la limpieza, la limpieza de nuestros hogares, la sensibilización de nuestra población de que tienen que mantener los hogares limpios para no acarrear este tipo de enfermedad. Las claves para eliminar los criaderos de zancudos y prevenir la peligrosa enfermedad del dengue son tan sencillas que todos podemos aportar a la lucha contra el mosquito, también transmisor de otras enfermedades epidémicas. Es bien importante para todos los que abrimos las puertas para que fumiguen, porque hay puertas que no las abren tampoco, del todo, no las abren y no fumigan por eso. Sí, pero entonces a nosotros nos parece que como en el otro lado no fumigaron, entonces se vienen de ahí los animales para acá. Con imágenes de Guillermo Quirós, para Crónica TN8, Silvia Paola Rosales.